La Biblia dice en Juan 15.8 que cuando llevamos mucho fruto, Dios es glorificado, señal de un verdadero discípulo de Cristo. Busca al perdido y equipa al hallado. Ese fue el llamado hace 23 años, cuando Lost and Found International inició en Chiapas, México. Creo que mi enfoque está en Jesús y en agradarle, agradarle a Él y hacer lo que me dice que haga. Cuando eso pasa, automáticamente comienza a haber fruto. Mi responsabilidad en cooperación con el Espíritu Santo es hacer discípulos y lo hago viviendo con ellos. Al dejar que me vean cuando trabajo, cuando comemos juntos, cuando están en la escuela, se trata de vivir con ellos. Y es allí cuando el fruto de Cristo, la semilla que ha sido plantada en ellos, comienza a manifestarse. En las últimas dos décadas, con la guía del Espíritu Santo, hemos sido parte de una gran cosecha en Chiapas. Hemos visto el crecimiento de la iglesia en la ciudad de Arriaga, donde cientos de personas han entregado sus vidas a Jesús. Tenemos la Casa Hogar, en donde ofrecemos refugio a niños abusados y abandonados. Les ofrecemos educación de calidad y una vida llena de amor y oportunidades. Continuamos con la construcción del Rancho El Alfarero, al mismo tiempo que la construcción de hogares individuales para niños. Contamos con la producción de conejos, ganado y árboles frutales, con el objetivo de algún día convertirnos en una aldea infantil autosustentable. Pero todo esto se ha logrado a través de las personas que han dedicado sus vidas al servicio del Señor en este lugar. Y al apoyo de personas como usted, quienes han decidido sembrar en las vidas de miles de personas en Chiapas. Todo el fruto que tenemos en Chiapas no es por nosotros mismos, es por todos nosotros. Así que el fruto que tenemos es el que todos tenemos y crecerá más y más y más. Y queremos agradecerles. Para más información, por favor contáctenos. Si quiere colaborar con nosotros en esta cosecha, por favor siga el código QR en su pantalla. Gracias. Gracias.